La defensa de los derechos de las mujeres colaboramos en la elaboración y publicación de un texto denominado Campo Algodonero Se incrementa el odio contra las mujeres Casi 3 mil mujeres han sido asesinadas en los últimos dos años y la cifra se multiplica cada día En algunos casos se ha hecho justicia, en otros no, por supuesto Fuerzas de seguridad podrían estar involucrados en estos homicidios Víctimas de violencia o feminicidio Nos hablamos de feminicidios Feminicidio Sandra Campira Mariana Yang Máfer Lesbi Nadia Karin Fátima Abigail Fernanda Ciania Tenemos sus nombres en la garganta Esmeralda Como un nudo que crece en un grito imparable Aquí con nosotras Su memoria está segura Si te la Si te la Adiós Adiós Tienes Llega Tienes Los Tienes Many Están Tienes Y Los Et Ven Llega Tienes Tienes Tienes